Silencio, bebé. Inicio. Live. Hola. 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 ¿Cómo están? Tengo que redirigir a la gente aquí porque había quedado después de Fuerza de Casi Fronteras. Les dejo en el chat el... ¿Cómo redirigiste? No entendí. Les dejo el URL de la transmisión en el chat, por si alguien lo quiere compartir. Ah, ya. Ahí está. Es que originalmente iba a ser desde el canal de Fantásticas Sin Fronteras, pero hubo un pequeño detalle, así que estamos aquí. ¿Dónde van a compartir el enlace? Porque algunas personas me están preguntando, pero yo no tengo... Yo lo estoy transmitiendo, o sea, estoy repartiendo y compartiendo el enlace por todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Voy a ponerlo en mi cuenta de Instagram para que las personas puedan acceder. ¿Cuál es tu cuenta? Josefa Tello Alfaro. Creo que es la silla, si alguna. Bueno, les dije la de esto. ¿Cuánto, Josefa? es presente y fuera creo que tenemos un disculpe de personas de la audiencia estamos un poco ocupados tuvimos unos pequeños inconvenientes pero volvemos con ustedes a compartir mi vínculo lo voy a dejar en mi perfil de instagram así todos pueden entrar más directamente ahí estamos hay dos personas a ver hay dos personas conectadas y pues ya terminé mi expansión muchas gracias por salvarme en esta ocasión imprevista bueno entonces esperaremos un poco a que aparezca las personas que no tengo fe no tengo fe y dónde está el chat José, ¿me podrías mandar el link por el chat del Instagram? Sí. Pues... Yo se las voy a enviar a todas. Porque no logro copiarlo, no sé por qué. Claro, claro. Bueno, ahí sí. Sí. Yo solo se las voy a enviar a todas. Oh, a ver. Sí. Dale, muchas gracias. No sé si vamos a ver. Entonces, a favor. Es por así hacerlo. Oh, qué lindo. Tenemos cinco usuarios simultáneos. Esto me parece a mí. OK. Hola a todos. No tenemos chat de transmisión. Deberíamos tener un chat. Se supone que así funciona. Bueno, primero que todo, ahí ya son las siete. Les quiero agradecer la presencia a todas. En este momento importante de tener reunida a escritoras de ciencias de ficción. Entre medio también a unas especialistas que es Mor. Como pueden escuchar, tengo una construcción justo al lado. Así que mis intervenciones van a ser breves. pero más que estoy muy contento por fin agruparla y que sea un conversatorio de esto y que pueda intercambiar sus opiniones, su vivencia y cómo ha sido su experiencia a través de este largo proceso que es escribir ciencia ficción. Yo sé que Alicia me va a decir que no es ciencia ficción, que es utopía, pero igual creo que también hay mucho el contenido que ella tiene también en su libro de ciencia ficción y por lo mismo quería integrarla en este conversatorio. Es muy necesario también agregar. Bueno, voy a partir con la moderadora que es Josefa Tello. Josefa es escritora y ella se va a encargar de ayudarnos a seguir la conversación. Josefa es escritora de La escasez del chocolate, una obra muy futurista, muy de ciencia ficción en la cual nos plantea un escenario bastante entretenido que ella podría contar y compartir. También miembro de la Asociación de Literatura Fantástica, o sea, Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía y por lo tanto le agradezco mucho a ella su participación en esto, en este conversatorio. Más que nada agradecerle y esperar que disfruten esto y que podamos conversar y expresar sus opiniones de una forma súper abierta y con una gran participación. Lo tengo, chicos, en el público. Ya habilité el chat en vivo, así que pueden hacer sus consultas. Disculpen el informe es importante. Bueno, prosigamos. Ya. Por lo demás, yo soy José Hernández, me termino de presentar para después pasar a la presentación de cada uno. Bueno, soy investigador y actualmente estoy coordinando a Fantástica sin Frontera. La idea es que se pueda realizar este conversatorio con el objetivo de compartir experiencia y más que nada dar un panorama de cómo se vive la literatura de Ciencia Ficción escrita por ustedes. Entonces, eso es principalmente el objetivo. Conocer su experiencia. No es necesario que conozcan mayor tema de lecturas grande ni nada por el otro. Yo ni siquiera leíba a ese move. Así que, por lo tanto, es importante conocer su experiencia personal. Y ahora paso con Josefa para que podamos continuar. Bueno, hola a todos en la audiencia. Estamos con estas fantásticas escritoras de Ciencia Ficción, pues, como dijo José, para hablar sobre procesos creativos que las inclinó a explorar la escritura dentro de lo que hacen en su día a día o en sus trabajos, porque todos tienen trabajos muy interesantes. Así que, la primera pregunta que surge es ¿qué las inició en la Ciencia Ficción o cómo sintieron o no Ciencia Ficción, cuál es el género que ustedes creen que escriben y disfrutan? ¿Y cómo llegaron a él? ¿Cómo se ganó su corazón y les dijo que lo escribieran? Por orden, para el ordenado primero hoy día Alicia, luego Sacha, Karim, Saludad y Mor. Entonces, Alicia, si nos puedes comentar un poco. Sí, hola, hola. Me faltó la presentación de las demás, no lo sabés quiénes son. Oye, yo llegué a la Ciencia Ficción la verdad sin buscarlo para nada, nunca pensé que escribir algo parecido a eso a mí me interesaba el futuro. solo el tema mío era el futuro cuando ya me puse a escribir digamos seriamente por darle un nombre pero no como decía José no lo asimiló mucho a la Ciencia Ficción. Claro que se topa porque uno tiene que crear escenarios fantásticos a veces o por lo menos que aún no existen hay que darle mucho a la creatividad con toda la imaginación de un mundo futuro pero fue así o fue una necesidad de hablar de futuro más que una necesidad o unas ganas de instruir en un género en especial. No sé si a ustedes les pasó lo mismo por llegando o escribir una novela Ciencia Ficción no lo sé no sé creo que uno quiere escribir básicamente y se va dando el género en la medida en que te va resultando o te va haciendo más siendo más eco en la gente o en ti misma no sé me pasa exactamente igual ¿Tacha? Sí sí ¿Quién sigue? Yo creo que que va un poco también por ahí en lo particular yo partí escribiendo fantasía cuando era bastante chica y la razón por la que creo o pienso o en retrospectiva analizo comencé con la fantasía es por la influencia de la naturaleza y también de la mitología en Chiloé ¿no? Eran historias que se contaban como si fueran reales y para mucha gente siguen siendo historias que son muy fuertes en la cultura popular por lo menos de la zona en la que yo crecí que es el norte de la isla cerca de de Ancut y uno tiene como siempre ganas de escribir historias y cuando yo empecé a escribir fantasía de a poco empecé a interesarme en otros géneros o subgéneros como fueron el steampunk que es ciencia ficción pero como está en el pasado es como es como entre anacronía y claro es una anacronía que está inspirada en la obra de Julio Verne que en su tiempo era un autor de ciencia ficción y siempre a mí me interesó mucho pero esto porque siempre he sido muy curiosa ¿qué es lo que habrá motivado a las primeras personas a hacerse preguntas que iban más allá de su época? ¿qué motivó por ejemplo a Leonardo da Vinci a pensar cómo el hombre puede volar? ¿o qué motivó a Julio Verne a imaginarse cómo una nave espacial puede llegar al espacio o un submarino puede andar 20.000 leguas de viaje? y creo que humildemente porque yo en realidad la obra que tengo en ciencia ficción está reducida al trabajo en el steampunk y ahora mi último libro Deltas que trata más de viajes en el tiempo que es de lleno ciencia ficción y ahí también podemos entrar en un debate creo que lo que hace que una persona se interese en ciencia ficción es la curiosidad y es la capacidad de hacerte preguntas no sólo qué pasaría así sino cómo podríamos lograr viajar en el tiempo viajar en el espacio viajar al futuro viajar al pasado en lo particular el último cuento que yo creo que es lo más duro de ciencia ficción que escribí partió desde la pregunta ¿cómo sería si una inteligencia artificial ganara un gobierno por la vía democrática? si se candidateara artificialmente y le ganara candidatos de carne y hueso y creo que de ahí nace por lo menos personalmente el interés por la ciencia ficción interesante Karim a mí me pasó exactamente lo mismo que Alicia yo en verdad no sabía qué iba a escribir solamente sabía que tenía una idea en la cabeza en general soy como súper apasionada de lo que se viene como del futuro me gusta crear me gusta imaginar lo que se viene en parte también mi carrera y mi trabajo me han impulsado hacia allá entonces solamente sabía que quería escribir una historia y que quería escribirla lo mejor que pudiera entonces y ahí empecé a hacer investigaciones un amigo me dijo oye recuerda siempre que ciencia ficción tiene la componente de ciencia y la componente de ficción entonces si vas a escribir sobre el futuro escribe con una base científica y ahí también investigando es como oye estamos acostumbrados a que las ciencias son como o la medicina o el computador y en verdad hay ciencias como de la psicología humana hay ciencias sociales entonces ahí comparto caleta lo que dice la Sacha es como ya entonces partamos de esas preguntas qué pasaría si en el contexto social pasara esto y en lo tecnológico pasara esto otro y cómo está hoy día trabajando qué está pasando hoy día en el medio ambiente que nos llevaría hacia algo más como que en ese sentido creo que eso para mí refleja lo que es ciencia ficción en el fondo y para ti Soledad hola hola estaba pensando es una pregunta interesante la que como que he dado respuestas diversas a lo largo del tiempo pero creo realmente que todo lo puedo condensar en que personalmente yo tengo una estoy muy abocada por el tema del o sea no sé si llegaría a considerarme positivista pero sí por el tema de que debemos centrarnos en llegar al consenso científico siempre y me pongo un poco como que creo que temas como la pseudociencia etcétera mantienen a la humanidad como un poco más son anclas son anclas que siento que no no permiten avanzar sistemas éticos y obviamente también el desarrollo de muchas tecnologías entonces de por sí a mí me gusta mucho saber y de por sí soy una persona que está siempre preguntándose cosas a las cuales si es que alguna vez les llego a encontrar una respuesta solamente sirven para ser reemplazadas por otras preguntas entonces como una persona de eternas preguntas en la cabeza soy una persona también muy apegada a la ciencia y al conocimiento en general y por ende como que me es casi natural me es así como ya de que voy a escribir de ciencia eso es como lo que me nace automáticamente y obviamente es el mismo más complejo que eso pero no ya no creo que ciencia es como el yo cuento te acoplaste es que tal vez alguien tiene el micrófono abierto y se lo yo cuento un youtube me caí puede ser puede ser si alguien tiene alguien con el micrófono abierto tiene el youtube prendido o algo así no vean el stream de esto no vean la transmisión bueno yo voy a pasar al paso que no hicimos que sería presentar a la autora tenemos a Alicia Fenius se puede levantar la mano Alicia Fenius una gran periodista ha trabajado mucho la temática de la ciencia ficción en sus libros tiene unos libros espectaculares que es futuro imperfecto citan la burbuja amor de clones que son una obra pero muy entretenida en cuanto al argumento y a las tramas porque nos sitúan en un futuro en el que la humanidad ha perdido parte de su humanidad gracias a la tecnología o sea la interacción humana son bastante divertidas y muy muy mordaz el humor que trae dentro de sus tramas tenemos también a Sacha Hanning si puede levantar la mano Sacha ella también muy reconocida por su trayectoria en la ciencia ficción y en el steampunk que trae a través de sus dos obras que sacó por medio de puertos de escape que son misterios de Ayanneda y junto con ellos secretos perdidos de Ayanneda de Ayanneda en Ayanneda siempre he sabido el problema de Ayanneda que el nombre es muy entretenido como le puso el nombre a ese lugar y además de eso actualmente publicó Deltas a través de Biblioteca Chilena que es uno de los libros que también la inscribe dentro de la ciencia ficción chilena voy por orden de cómo las veo ya a Karime Jackson tenemos también pues le ha entrado a Karime Karime también es escritora de ciencia ficción su obra es Almas y es una obra bastante entretenida es una de las pocas obras que salieron durante el año en que ella publicó y que se caracterizó mucho por esta capacidad de entrar dentro de la ciencia ficción a través de la mirada de la ingeniería actualmente Karime logró junto con su equipo de trabajo una muy buena noticia para la tecnología chilena a través del desarrollo de una aplicación que mejoró fue ordenada por mejorar la vida en la tierra y que fue felicitada y entregada este premio por la NASA así que también es muy importante ver el tema de la relación de la tecnología con o sea las mujeres que hacen ciencia con la ciencia ficción por otro lado tenemos a Soledad Paiva puede levantar la mano Soledad muy bien que es escritora también escritora de Albatros una obra de ciencia ficción futurista muy entretenida muy al estilo de fundamentar mucho científicamente lo que ocurre dentro de lo dentro de la del argumento y y sobre todo como cambia el argumento a lo largo de la lectura porque también va cambiando mucho el estereotipo que una de las preguntas que va a venir después todo el típico protagonista hombre o protagonista mujer las perspectivas que hay con respecto a la ciencia ficción clásica José Fatella José Fatella como dijimos era autora también de una obra se llama Las clases del chocolate ahí José Fatella puede levantar la mano para el excelente muy bien y claro una es una mirada joven para los que se podría contrastar con la la experiencia de la otra autora como Sacha que viene ya de tiempo anterior luchando por por hacerse un espacio dentro de la ciencia ficción y tenemos a Amor que es especialista puede levantar la mano Amor por favor es especialista ella es articulista escribe artículos para la revista Homúnculo y se especializa mucho en la ciencia ficción y fantasía y ha sido también muy bueno que la tengamos acá porque nos puede entregar una perspectiva externa y de análisis de lo que ha ocurrido en cuanto a la literatura escrita por mujeres y que nos puede ayudar bastante a visualizar no del lado interno sino que cómo se proyecta cómo se ve esto del lado externo que creo que fue lo que lo dije varias veces que me cuesta hablar en público le agradezco mucho la presencia a todos y podemos continuar con la siguiente pregunta esperando no ser muy invasivos más que nada la siguiente pregunta sería tiene que ver con esto de cómo es para ustedes como escritoras escribir ciencia ficción en un ambiente en que la ciencia ficción se tiende a asociar a lo masculino a lo hombre qué dificultades han tenido con respecto a escribir ciencia ficción con lo típico de que es una lectura solamente de hombre y que si no tiene un estilo de hombre no se lee o que la editorial no le gusta que la ciencia ficción sea asumida por mujeres etcétera ¿cómo lo vean ustedes? ¿existe en esta? eso es la pregunta ¿pasan esas cosas? ¿existe esa como diferenciación? ¿cómo lo ven ustedes con respecto a esto de la ciencia ficción y los protagonistas de la ciencia ficción los típicos estereotipos de la ciencia ficción? pasaríamos primero con la Alicia fíjate que no 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 tengo una respuesta porque no me cuesta ni escribir sobre el futuro me entretiene muchísimo porque creo que el futuro es poner al personaje en un extremo en el espacio o en una especie de ámbito paralelo bueno yo lo pongo en el futuro y ahí se produce el patetismo esa cuestión a mí me entretiene muchísimo ver al ser humano en su extremo o sea haciendo pura ridiculeza podría ocurrir digamos por no envejecer por no perder la belleza por no perder el poder qué sé yo por mantenerse interconectado en la absoluta interconexión por supuesto toda esa cuestión a mí me parece muy entretenida por eso escribo sobre ese tema no sé realmente si es más masculino que femenino pero si lo indican las cifras porque creo que somos un 8% según decía José las que escribimos sobre este tema no tengo una explicación sobre eso no sé ustedes a lo mejor me pueden dar una respuesta a lo que se refiere Alicia es una investigación que se hizo hace tiempo atrás con respecto a la cantidad a la cantidad no hablemos de calidad porque también hay autores varones que escriben súper mal pero en cuanto a la cantidad era una pregunta que venía después pero se refería a que se escribe aparentemente hay menos libros escritos por mujeres que por hombres en cuanto a la ciencia ficción eso se refiere la Alicia tú hablabas de un 8% sí sí claro qué extraño bueno esto fue hace 10 años este estudio creo entonces yo creo también ha cambiado harto el escenario yo creo que el escenario ha cambiado mucho en 10 años y yo también me atrevería a decir que más yo no me atrevería cuando hablé de cifras a decir de la cantidad de gente que escribe yo diría más bien que hay un tema de visibilización porque efectivamente hay un tema de mayor visibilización a la figura masculina en general en la literatura así como en todas las artes en comparación con la de la mujer pero no no creo que haya menos mujeres escribiendo su situación yo creo que hay menos mujeres que son visibilizadas era como publicando parece el tema lo que había estudiado o sexo o que se había estudiado igual antes ocurría que algunos seudónimos o sea que algunas mujeres tenían que escribir bajo seudónimos masculinos así que igual no sabría tendría que hacer yo una investigación para corroborarlo sino para encontrar ¿no es que tampoco era algo de hábitos de consumo? ¿se habrá alguna atracción mayor de hombres hacia la ciencia ficción que de mujeres a la ciencia ficción? ¿sabes que yo considero algo más parecido yo creo que tiene que ver un poco con el horizonte en que hay una correlación directa hasta hace bastante poco ha habido muy pocas mujeres en ciencia y en general estudiamos estudiamos en la universidad tenemos educación superior desde hace menos de un siglo en promedio en el mundo entonces hace menos de un siglo recién la mujer se está incorporando al mundo de la ciencia y por ende puede tanto entender como escribir ciencia ficción sí igual como que no sé hace como 15, 20 años yo me acuerdo cuando era chica las señoritas no podían jugar videojuegos las señoritas tenían que estar atendiendo otros temas entonces yo creo que eso también ha jugado un rol que obviamente ha ido cambiando pero estamos en ese proceso evolutivo yo creo que sí o sea el quiebre fue súper el choque cultural y el quiebre a partir de los últimos 10 años o no no ha habido tanto el último es muy potente o sea de lo que he leído hay cosas que me parecen completamente increíbles que pasaron hace tan poco tiempo estamos viviendo igual un tiempo de cambio muy vertiginoso en lo tecnológico y con lo tecnológico a lo social entonces estamos en una época de cambio demasiado rápido demasiado demasiado rápido ahora tenemos dos grandes más visibles obras de ciencia ficción son de los que quieres tenemos a a la úsula Carl Wynn y tenemos a la autora que me acuerdo me lo llamo de esto de la criada de esta institución está cambiando esto yo creo que ya no es tan más lindo por lo menos lo que yo le digo últimamente es de mujeres bueno se da la tendencia también hacia la escritura femenina por la cantidad de premios y los premios que son de las asociaciones de ciencia ficción que se han dado sobre todo las mujeres pero ustedes creen así poniendo primero para ver si me puede responder Mor ¿cómo se definirá la invisibilización o visibilización de la la autora ¿en qué sentido podría ser aquello? uy no sé si escuchan no te escuchamos por cierto tenemos algunas preguntas del chat no sé si preferirías que las dijera de inmediato o después como se lo puede solucionar el amor en un minuto y si no pasamos a la ya va a salir de nuevo sí porque esa sería la duda no sé para el resto de la escritura actualmente quizá no se siente tanto la invisibilización ¿ustedes consideran eso cierto o no? oye lo que dijo esta niña la ingeniera oye me parece que es una verdad tremenda o sea recién hace un siglo que las mujeres estamos apareciendo y teniendo digamos incluso acceso a la universidad o sea eso lo dice todo o sea obviamente que hemos sido invisibles durante mucho tiempo y me sorprende que todavía existan las señoritas o sea yo pensé desde mi desde mi edad que eso ya no pasaba que no existía ni la embosquía ni la señorita ni la de 5 de 1 esas cosas espantosas que éramos nosotras ¿se escucha ahora? sí ahora es algo extraño podría decirlo hay de todo sí sí yo creo que nosotras estamos haciendo como el cambio de switch pero como en mi mamá mis abuelitas como que todavía te vienen inculcando ese tema y estamos justo en este proceso de quiebre es maravilloso se puede ver mucho en las redes sociales es muy increíble o sea no te puedo decir lo maravilloso que es porque podríamos tener un capítulo entero sobre la represión que sufrimos las mujeres de mi época o sea yo era joven o sea realmente les digo están rompiendo una realidad están rompiendo cadenas y en eso yo lo entiendo absolutamente lamentablemente eso se ha notado en esto que estamos hablando hemos sido un poquito invisibles sí esto está grabando lo de la invisibilización que es lo que preguntaba José yo lo veo como por un tema durante de décadas los mismos hombres que claramente eran los que llevaban un poco la vida política y social desde el hecho de que la mujer no podía ir a la universidad hace unas décadas o no podía votar asimismo en la visibilización por ejemplo en la tele en el diario en las revistas a las obras masculinas siempre fue mayor por poner un ejemplo súper ridículo yo por ejemplo hace poco me entrevistaron en el diario por un caso ambiental que estoy defendiendo que tuvo harta noticia que fue contra el data center de Google que se va a poner en el cerrillo y el abogado asimismo que yo era hombre o sea el periodista asimismo que yo era hombre leyó mi nombre que mi nombre en realidad es Taviñe y es un nombre que no tiene como un género asociado por defecto pero asimismo que era hombre por el solo hecho de que era abogado era hombre entonces ya imagínate que eso pasa estamos en el 2020 casi en el 2021 entonces imagínate con la literatura y con la literatura de ciencia obvio que se exponía mucho más a las obras de los hombres si tú revisas las antologías hacia atrás la cantidad de hombres y mujeres eran mucho más hombres y quién elige los autores de una antología la editorial porque había más yo sinceramente creo que había muchas mujeres escribiendo ciencia ficción en ese minuto pero probablemente las mismas editoriales elegían más hombres y también eso se ve en el cine en el solo hecho creo que no sé si lo mencionó la Karime alguien lo dijo de antes o Soledad que era el hecho de que se tenían que poner otros autónimos o sea tenían que ponerse autónimos de hombres entonces también queda la idea de que algunos escritores eran hombres y eran mujeres por ahí va el tema de la invisibilización no creo que sean menos las que escriben pensemos que incluso J.K. Rowling le pusieron J.K. Rowling para que fuera neutro para que pudiera engañar a los autores a los lectores con sesgo y esto fue hace menos de 30 años ¿por qué? porque nadie va a comprar el libre de una mujer mira o sea es que suena increíble en esta época suena totalmente o sea a mí me sorprendió porque yo tengo varias ediciones de Harry Potter y me sorprendió que la edición en alemán sale con Joan en vez de J.K. Rowling y bueno ha sido una pregunta quizás en Alemania no era tanto el tema pero todas las ediciones en todo el mundo se vendieron con J.K. Rowling porque en esa época supuestamente no se iba a comprar el libro ¿no? y eso no fue hace tanto fue hace cuánto menos de 30 años es que igual es súper importante que obviamente toda decisión que tome la industria está basada en el mercado o sea la editorial aprueba aquel libro que estima que se va a vender entonces eso nos habla de que existe también un sesgo entre los lectores que tienden a privilegiar más trabajos escritos por hombres en ese sentido o sea eso es lo que nos hace concluir imagino lectores del siglo pasado por ejemplo de mediados del siglo XX viendo ojeando en una biblioteca y de repente se encuentra con un libro claro de ciencia ficción por una mujer y como no sé yo he visto un poco el sesgo que se asocia a que la mujer por ejemplo siempre le mete o le da más énfasis en la trama al aspecto romántico por ejemplo y y que el hombre no cuando de hecho muchas de las grandes obras de ciencia ficción de los grandes de la ciencia ficción contienen arcos románticos también entonces no sé siento que hay un hay un hay un tema de hay un tema de nicho cuando alguna vez la ciencia ficción fue toda de hombres y la leyenda entre hombres como como en esos tiempos existía todavía esta separación este nosotros hombres ustedes mujeres y nosotras mismas nosotras mujeres ustedes hombres existía otra edad entre nosotros probablemente se se formó casi como una suerte de tribalismo como no la ciencia ficción es nuestra porque se quieren meter en nuestro género ustedes que no estudian nosotros que si estudiamos nuevamente estoy estoy conjeturando pero pero creo que va que es un tema que se ha hecho conjetura eso no es buena conjetura pero ¿ustedes creen que la ciencia ficción está hecha para hombres? yo creo que no lo creemos si todos aquí creo que estaríamos en casa que hieramos eso eso me acuerdo que Mary Shelley porque hasta cierto punto Frankenstein era considerado una obra de ciencia ficción en su época ella una al final una de las madres de la ciencia ficción mujer y todo y con temas súper vanguardistas para su época o sea la idea del electroshock para reanimar era algo que estaba siendo recién revisado en esa época y ella lo llevó a un punto totalmente distinto ahora claro ahora sabemos que no puedes pegar partes de personas y reanimarlas pero era una posibilidad oye yo tengo una pregunta a ustedes que son ya de una generación bastante más nueva ¿ustedes se sienten discriminadas o de enmedro respecto de sus escritores hombres de momento? a mí no 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 me pasa no pero nada si hay momentos pero desde hace mucho tiempo no en los que me he sentido fuera de lugar por el tipo de conversaciones porque son conversaciones un poco machistas me ha pasado es como estamos conversando en la mesa después de una presentación de un libro y empiezan a hablar de un tema que a mí realmente no me interesa y que me siento un poco fuera del lugar pero no no era tanto una discriminación como una brecha generacional quizás eran hombres yo tenía 16 años y eran hombres de 30 35 años hablando de mujeres o sea a mí como que el tema no me no me no me pegaba y la verdad que con un poquito de me acuerdo y si me acuerdo es porque dejó una impresión en mí pero no he sentido lugares en los que me hayan puesto en el tercer lugar en la mesa o entrando después o cosas así que sé que pasan pero personalmente no me ha tocado solo ese tipo de cosas de conversación que quizás son como más mundillo y no sé si tanto se asocian al género como a la brecha de la edad quizás si no hubiera habido tanto una brecha de edad estoy ahí en el futuro no puedo hablar con mi yo del pasado quizás nos hubiera dado ese tipo de situaciones más como rara a mí nunca me ha pasado nada solo o sea porque tengo 19 recién pero lo único como curioso que alguna vez me pasó fue que también tenía 16 estaba dando una charla sobre qué leían los jóvenes en un seminario y cuando fuimos a una cuando estábamos en la mesa de las preguntas me di cuenta que era la única mujer y que todos tenían mucha más edad que yo no fue a propósito simplemente todos eran hombres y todos eran se movían en ese ámbito y estaban era como su forma de expresar el contenido era muy diferente a la mía y no fue a propósito simplemente pasó cuando hice el comentario luego al siguiente año que me volvieron a invitar también aparecieron muchas más mujeres y gente más joven pero sí como cuando caí en la cuenta de que era la única mujer en la mesa fue muy extraño fue como wow que curioso yo he visto mucho eso como desde el lado de la organización de cosas como tengo este intento de levantar esta revista de un círculo que no funcionó el año pasado por falta de fondos y luego justo cuando íbamos a intentar de nuevo pasó lo del COVID pero sí me fijo mucho cuando otras personas organizan conversatorios y cosas de ciencia ficción y fantasía hay algunos a los que simplemente no asisto solo porque hay hombres o sea yo soy para nada desde yo no tengo ese enfoque como que se ven algunos grupos de feminismo como anti-hombres para nada me encantan los hombres adoro a mi pololo y a mis hermanos y a mi papá pero sí me molesta que haya un conversatorio de fantasía o ciencia ficción y haya tres hombres en la mesa y no haya ninguna mujer porque me doy cuenta que si no hay ninguna mujer es porque no hubo ni siquiera un intento porque hubiera ninguna mujer porque si aquí ahora hay una, dos, tres, cuatro, cinco seis no, cinco no, son seis seis si acá hay seis mujeres es porque claramente en un conversatorio de tres podría haber una como mínimo entonces ahí se nota yo creo esa discriminación en que si se empiezan a fijar en los conversadores que hay de fantasía y ciencia ficción muchos solo tienen hombres y muchos y algunos menos tienen dos hombres y una mujer pero la cantidad de asistencia femenina es muy baja y tal eso ha ido cambiando un poco claramente había un mayor esfuerzo por cambiar eso pero sigue siendo así y yo creo que ahí se nota sí yo al igual que eso hecha como que no sentía así tan fuerte la discriminación pero sí están esos detallitos chicos como los que dice el amor y me tocó una vez vivir que fui a otro conversatorio también de ciencia ficción y estaban los organizadores entonces me trataban súper bien pero era como ay qué tierno que escribiste ciencia ficción te felicito mi hijita y yo así como y por qué me están felicitando si estoy haciendo lo mismo que están haciendo anda a felicitar no sé a los otros invitados así como por qué no lo estás felicitando me pasó una vez como paternal es maldad alguna pero de verdad no lo dicen deseándote lo mejor pero tú por dentro es como y por qué me están felicitando por esto una vez me están felicitando por la obra y yo como oh muchas gracias y yo oye eres mujer y yo como sí soy mujer claro sí yo como mujer así como no veo el motivo del detalle a mí sabes que la la comunidad como que me recibió súper bien y todo pero de repente de algunas personas X he tenido comentarios como súper no sé por ejemplo presentando un libro de ciencia ficción y alguien se me acerca como oye pero tú sabes lo que es la ciencia ficción ¿cierto? sí así como y también no sé como que mi trabajo ha sido prejuzgado como que me han me lo han lo han recibido así como como mirándolo de lejos no sé como y otra cosa que he notado es que también bueno a mí me pasa algo bien bien loco que yo más que una narradora que se interesó en escribir sobre ciencia soy un amante de la ciencia que se empezó a interesar por escribir y y me pasa que claro por ejemplo en mi libro Albatros yo siento que el elemento de ciencia ficción misma siento que es el fuerte precisamente del libro y el tema narrativo es lo que en lo que se ven más luces de mi inexpertise entonces siento que he sido muy poco juzgada por la parte que considero que es mi fuerte de hecho han sido solo dos veces una persona que creo que ¿cómo fue? a ver una persona que me felicitó así como o que le gustó por cómo había hecho gravedad en el espacio que fueron tantas horas de desarrollo de ese tipo de detalles y tal tipo tantas horas para dos frases claro entonces al final como que siento que siento que un gran aspecto de a uno de los aspectos que más amor le puse en mi trabajo como que no sé si será no sé si sería distinto si fuera hombre ese es el tema también no me voy a atrever a decir esto a los hombres no les pasa ni nada pero al menos yo a veces he sentido que de mi trabajo se centra la vista solo en ciertos aspectos y en otros que para mí son esenciales y puede que tenga un tema de género no lo sé pues a mí me pasaba pero no por ser mujer porque era muy joven estaba muy chiquita a mí me pasó yo creo que una combinación de ambos y ahora se me acaba me acabo de acordar así como escuchándolas a todas y especialmente eso de las buenas intenciones de los comentarios con buenas intenciones bajando bajando una charla y era una charla donde estábamos hablando precisamente sobre política y digitalización y alguien preguntó cosas de los libros era como una cuestión rara una mezcla de hartas cosas un señor como mayor que era una persona súper importante y no sé si lo dijo yo creo que no lo dijo con mala intención y la verdad es que es una persona que después hablamos y nos caímos súper bien me dijo oye debo admitir y te voy a decir directamente y me alegro que lo haya dicho directamente que tenía súper bajas expectativas de ti y corta y te subes al escenario y te cambia la cara y se nota que sabes de lo que hablas pero ahí cuando te vi como pollito caminando por la calle como que no me imaginaba que podías escribir y que podías hablar y sé que no lo dijo con mala intención pero ahora nos caímos súper bien pero pero eso es como comentarios directos a veces a veces chocan un poquito a mí una vez me pasó que cuando todos tenían que dar su opinión así como o en el lanzamiento estaban como oh sí ella es súper tímida y es como que mi nombre y su nombre y mi taja era tímida y yo así como es todo lo que tienes que decir de mí esta es mi personalidad oh se nos cayó José tenemos una pregunta que hace rato es de Javier Afu que les pregunta si como escritoras tienen o aportan una visión política de corte feminista en sus obras sabiendo que hay poca vecilidad y que son sujetos críticos en mi caso yo políticamente soy un cero muchos ceros a la izquierda entonces no tendría una opinión en ese punto en mi caso sí traté de que Almas no tuviera como tanto corte político pero sí quería abordar el tema de que las cosas no son como los estereotipos que planteamos entonces por eso los personajes están como los personajes femeninos y el masculino pero tienen como los roles invertidos como que ella es súper cuadrada no piensa así como que es súper práctica no se mete mayormente en sus emociones y él florece emociones por todas partes entonces creo que esa era como un poco mi intención de decir oye hombres y mujeres sufrimos lo mismo lo que nos diferencia un poco es la personalidad y tener una personalidad fina no te hace menos mujer y ser como más sensible no te hace menos hombre ¿Cachai? Yo con la casa de chocolate me tiré más a la crítica ambiental y la verdad es que no me di cuenta pero después lo realí fue como oh mi libro es terrible feminista así como se me escapaba por las palabras no fue planeado en ningún momento pero me di cuenta después pero así como un corte de una ideología o algo así no porque la política es algo que lo manejo al menos yo en mi caso en Albatros bueno Albatros principalmente se trata de política y es bien raro porque imagina una política completamente distinta en un mundo completamente distinto con un sistema que claramente en la historia no está funcionando bien que se está explotando entonces al menos en mi caso claramente hay un corte político porque de eso se trata la mayoría de mi trabajo por aquí no veo más yo creo que hay que diferenciar si uno va a hablar si uno va como a pincelar de ideología la obra que que tu obra tenga una perspectiva femenina que creo que son dos cosas distintas personalmente y bueno un poco un poco desilusionada después personalmente cuando crecí y veía las películas de estudio Ghibli me encantaban precisamente porque te otorgaban una perspectiva de protagonista femenina fuerte particularmente me chocó mucho la princesa Mononoke y no solo desde no solo desde el personaje de de la princesa que su nombre que no es princesa Mononoke su nombre es distinto creo que se llama Lynn sino que también dependes de la ley la mujer que era la dueña de esta fortaleza que era se ponía como antagonista pero al mismo tiempo te mostraban que tenía una personalidad súper compleja porque ayudaba a los leprosos y era siendo mujer en una época totalmente machista era la líder de todo un ejército ¿no? Todos aquí somos fans de Mulan ¿verdad? Mulan para qué hablar de Mulan y cómo rompió un poco el estereotipo de princesa en Disney ¿no? entonces no sé si tanto pensar ok hablo del feminismo de primera segunda tercera ola y pienso en los aspectos del feminismo de primera segunda tercera ola y instauro ciertas perspectivas o leo a Simón de Babois y después lo pinceleo dentro del libro no creo que eso no pero sí puede que hayan personajes que tomen roles quizás para nosotros en nuestra generación son normales que alguien podría decir oye esto es un mensaje feminista porque la protagonista es mujer y es inteligente y salva el día y es ruda o o toma ciertas decisiones que que quizás no están dentro del estereotipo creo que son dos cosas distintas no creo que sean excluyentes pero en mi caso creo que soy más del segundo tipo o sea creo que desde la influencia que tuvieron películas como las de Ghibli y la manera en que tocan el protagonista mujer como distinto quizás me impactaron y dentro de mis libros el primer libro tiene el primer libro primero de todos tiene dos protagonistas mujeres después el segundo tiene dos protagonistas hombres el tercero tiene una protagonista mujer y el que escribí ahora tiene también una protagonista mujer que sería y a la chica que viaja en el tiempo entonces sí si es que eso se considera un aporte en ese caso sí no tenemos más preguntas del público así que José yo quiero decir algo de lo que están diciendo como lectora porque he leído algo de casi todas las que están aquí no de todas pero de varias y me parece que aunque no pretendan a veces tal vez tener un enfoque político salvo lo de Soledad que ya me está diciendo que evidentemente tienen un enfoque político se refleja se refleja igual una postura política no necesariamente del escritor pero sí del libre tal vez no era lo que el escritor quería decir o como sea pero se refleja igual y también la postura feminista también quieran o no tener una postura feminista yo creo que de la mayoría de las obras de ustedes que he leído se puede desprender un feminismo de alguna manera al menos eso pienso yo como lectora Sí, más que nada eso iba a la pregunta ridícula que hice hace poco de si pensaban que la ciencia ficción era escritura para hombres o etcétera por el hecho de los estereotipos que hay y que no sé si a ustedes les pasa pero a mí por lo menos como hombre me pasa cuando hablo con los más viejitos que escriben ciencia ficción desde hace milenios y escriben ciencia ficción de un estilo y dicen no, que tiene que ser así el hombre tiene que ser más fuerte y la mujer en el problema y etcétera entonces no sé cómo ustedes lo ven al momento de presentar su obra y de construir sus personajes y de elaborar las tramas al momento de ver esa reacción dentro del público ¿cómo lo ven ustedes como autoras la reacción del público no específicamente en este masculino pero sí el público que le hace la crítica? estoy pensando en personajes masculinos para pensar porque una cosa es qué rol toma el personaje femenino que creo que acá le hemos puesto y de otro lado el personaje qué rol toman los personajes masculinos y creo que la ciencia ficción tiene la facultad de que muchas veces depende más del intelecto y la capacidad de razonamiento de los personajes y la manera en cómo enfrentan problemas de manera ingeniosa que andar con la espada matando uros que es como que requiere un poquito más de fuerza bruta ¿no? entonces en general quizás es un estereotipo un arquetipo dentro de mis obras el personaje si es protagonista y si es masculino va a ser una persona que enfrenta el mundo a través del intelecto y la capacidad de inventar cosas inventor que más que una persona como fuerte que toma el protagonismo perdón es que los inventores son inventadores nada que decir no se escucha el amor estás mateada quizás lo que pasa yo podría decir que tenemos una ciencia ficción de humanistas puede ser o no las mujeres no estás centrada sobre la cosa tecnológica o en el enfrentamiento o en las batallas no sé más más centrada en el no sé en el hombre en lo que pasa con la persona pero el de la cariño es súper científico y yo de lo que me he leído de Soledad igual tiene el componente de la ciencia bien fuerte entonces yo no me atrevería a decir que es un rasgo femenino masculino que es lo que lo que mencioné otra vez en mi blog por ejemplo cuando leía perdón si lo pronuncio mal porque sé que es una falta de respeto pronunciar los malos nombres pero Mitchell nunca sabía si es Michael o Mitchell siempre se me confía yo tampoco pero claro se escriben en inglés y en español el nombre entonces hay una confusión ahí pero bueno pero él por ejemplo tiene una ciencia ficción súper soft súper blanda por así decirlo que raya la fantasía muy poco centrada en la ciencia y es hombre yo diría que el libro de la carime o de Soledad de una ciencia ficción mucho más dura o más científica que la de él y todos son escritores chilenos de la misma generación son 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 comparables en el sentido que tienen una edad parecida se criaron en un ambiente parecido entre comillas por la generación y de los tres dos escriben ciencia más duras son mujeres uno escribe ciencia más blanda siendo hombre entonces no diría que tiene que ver con el género al menos desde mi perspectiva si lo pienso también en grandes obras como Doom Star Wars son súper soft no tienen mucha ciencia son escritos por hombre y así también tienes hombres con ciencia ficción muy dura como como el chino que siempre le digo mal nombre así que mejor el de la teoría de los tres cuerpos así que no quiero ni pronunciarlo o Asimov que es durísima entonces no sé eso es algo por el género porque encontráis de ambos en ambos aspectos ¿sabes qué? en ese sentido yo vuelvo a insistir en el tema de que la mujer las mujeres como hemos entrado bastante recientemente al mundo y al mundo científico creo que con todo esto queda en evidencia un poco el precisamente comentar esto que habiendo sido iguales siempre solamente cuando las mujeres empezamos a estudiar entramos a la ciencia ficción y volviendo un poco a la pregunta de José me gustaría darle como una vueltecita preguntaba ¿ustedes creen que la ciencia ficción está escrita para hombres? y yo ¿sabes qué? me atrevería a decir que por lo menos en principio sí ¿por qué? porque si no había mujeres educadas si no había mujeres que tuvieran los conocimientos para comprender la ciencia ficción que se estaba escribiendo obviamente iba a estar escrito para los que lo sabían y en ese momento eran los hombres y ahora enfrentamos el desafío de desmantelar este estereotipo porque ahora que nosotros hacemos el conocimiento podemos escribir una obra tan centrada en lo científico como cualquier hombre y ahí queda en evidencia que somos iguales es que por ejemplo la ciencia tampoco nunca tuvo que ser femenino o masculino porque es ciencia es un estudio son datos es curiosidad y la curiosidad es humana no tiene un género entonces es solo un constructo social es una metodología es que ese es el punto que yo creo que ahí se demuestra porque el tema sería más generacional si te gusta que como te digo si los comparan traductores de la misma generación de sexo tenían mujeres escribiendo art ciencia ficción y hombres escribiendo ciencia ficción entonces sería sería interesante hacer un experimento social con eso con el párrafo y que la gente tenga que adivinar si lo escribió un hombre o una mujer claro yo digo que lo hagamos 200 personas 200 personas 300 personas y ver si existe algún tipo de de cosita que puedan identificar yo creo que no yo creo yo concuerdo ahí con con soledad no y de hecho si tú te centras en novelas es como boom por ejemplo que ahora va a ponerse de moda de nuevo con la serie y va a seguir la película larga es súper cualquiera diría que podría haber sido escrita por una mujer desde el estereotipo mujer heteronormago que existía hasta este momento o antes de este momento porque está súper centrada en lo romántico súper centrada en los sentimientos del personaje está mucho más centrada en elementos fantásticos las batallas ni se narran hay tres batallas en todo el libro entonces igual es como una idea más del lector a veces que desde los mismos escritores yo creo que no lo escribí pensando que va a escribir con un hombre o una mujer no, para nada o sea, no lo escribes nomás y eso como dices tú es un tema de los autores quizás de los que analizan no sé a José ese tema le interesa harto no, yo me tiene el tema y escribe el peor artículo del mundo así que no la meto de nuevo te juro siempre siempre te he hablado siempre sale ese artículo en la mesa pero es impresionante pero más que nada eso porque yo imaginaba que era una cosa de editoriales o sea que una editorial le diga ¿sabéis qué? escribe como hombre o a un hombre o sea, escribe de esta manera porque estos son los estereotipos que venden estas son las cosas que te van a publicar estas cosas van a ser las que van a ser más consumidas pero no sé voy más de un poquito y me voy o sea, hace unas décadas sí yo creo que sí yo creo que ya no yo creo que ya no tienen que ver los contenidos o sea, más si es más excelente pero quién lo escribe si es hombre o mujer o gay o lo que sea está lo mismo no sé no sé si he escuchado presiones por cosas como consejo de hombre en ciencia ficción o sexo femenino sí han habido personas no voy a decir identificar nada para un tipo de obra que tampoco voy a identificar que me han dicho por qué no le pongo más escenas de sexo o alguna yo no le puse ninguna a ninguna y era porque no quiero porque ese tipo de cosas ese tipo de cosas parece que hay un tipo de presión pero por ponerlo más hacia hombres más hacia mujeres no no me ha pasado es que la ficción no tiene género tampoco si el género también es también es una construcción arbitraria es como oye y llevándole un poco más a la pregunta que hacías José al principio de como la recepción y de los lectores a mí me pasó una anécdota súper loca hace un tiempo porque yo cuando escribí y publiqué al más jamás pasó por mi mente ningún tema de género jamás pensé que me iban a cuestionar por ser mujer jamás pensé que iba a sorprender por ser ciencia ficción jamás pensé nada de eso y de repente voy a un evento este mismo evento que les dije antes de ciencia ficción y en el público había una mujer era casi puro hombre y había poquitas mujeres y una de esas mujeres yo tenía que leer el primer capítulo entonces la pregunta de ella era oye pero tu personaje mujer es súper poco creíble porque las mujeres somos más emocionales y yo como ingeniera súper cuadrada fue como que me estuvieran lanzando la lanza a mí pues fue como o sea yo no soy mujer me lo esperaba de no sé pero no de una mujer y menos del público creo que igual estamos súper susceptibles como sociedad tanto hombres como mujeres a los estereotipos yo creo que quizás va más por ahí la cosa que por el tema de género en ese sentido estoy súper de acuerdo con el amor no es un tema quizás tan de género es género nacional y cómo vamos cambiando los estereotipos entonces yo así como mi mi mensaje sería tratar de romper los estereotipos olvidémonos de los estereotipos y veamos personas veamos cómo cómo se manifiestan esas personas y qué es lo que hacen eso sería una una buena cosa gracias Karime qué consejos podrían dar desde su experiencia desde su experiencia qué podrían darle a la chiquilla al joven o a la niña de octavos básicos o segundo medio que está en su cuaderno escribiendo una obra de ciencia ficción qué consejo a ustedes que ya son consumadas escritoras podrían otorgarles estoy chiquita pero niños niñas en casa todos ustedes como les dije a cada uno que vi en las charlas de los colegios o a cada uno el que les firmé el libro nunca dejen de creer ni crear y si alguien les dice que no pregunten por qué y si la respuesta no les convence háganlo igual ese es mi consejo siempre que hay que ejercitar la escritura nomás escribir es el arte de crear o sea estoy creando con las palabras el arte de escribir crear con las palabras entonces bueno de eso se trata de sentarse y bueno quizás no es lo mejor que digamos no siempre uno escribe lo que uno quisiera digamos no siempre sale bien pero en la medida que se ejercita y se va buscando y no se avanza yo mi consejo es escribir escribir ejercitar se lo pregunto porque la ciencia ficción siempre es como vista en desmedro o sea es mal vista la ciencia ficción en algunos ámbitos comparándolo con la con la con la literatura más 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 de mainstream por el hecho de que como es escrita por jóvenes los jóvenes no tienen tanta tanto entrenamiento tanto las manos curtidas por así decirlo no es tan alta la calidad y se le indica a los espectadores que no es tan alta la calidad de la ciencia ficción ¿qué opinan ustedes de eso? ¿creen que sea necesario no sé para ustedes esa adquirir ese consejo? es que es práctica siempre es práctica y por ejemplo iba a ser muy chiquita entonces igual era como no sé nada y tenía que investigar bastante para dar el conocimiento medianamente creíble pero es práctica o sea todos partimos en alguna parte y si no empiezas no vas a llegar a nada entonces todos fuimos todos somos yo sigo siendo muy novata pero toda gran personalidad en cualquier cosa fue un novato entonces no hay que tenerle miedo a hacer algo amateur porque si no nunca vas a llegar a hacer algo profesional a mí me gustaría opinar algo aquí que no sé si va a ser muy popular yo soy igual bien crítico de Aguantone y me ha pasado y ojo yo no quiero decir para que no se me lo entiendan me voy a poner el parche antes de leería no quiero decir que no publiquen que estén eternamente revisando sus libros pero yo soy súper buscadora de fantasía y ciencia ficción chilena siempre estoy leyendo libros chilenos para ver cómo se está escribiendo etcétera y si a veces he sentido y también he hecho talleres de escritura creativa etcétera entonces a veces sí he sentido como una ansia por publicar pronto y hay ciertos libros que he leído que he sentido que si le hubieran dado un poquito más de reposo a ese libro y se hubieran aguantado un poquito más tal vez hubiera salido una obra un poquito más más trabajada o tal vez como con un repaso un poco más maduro he sentido a veces como pero igual tengo un sentimiento contradictorio ahí porque a la vez me gusta que publiquen jóvenes y que no esperen tanto tiempo para publicar entonces es como extraño porque siento que encontrar ese equilibrio es difícil pero sí siento que a veces hay una ansiedad por publicar pronto y yo siento que nadie es más o menos escritor por haber publicado o no online o por haber autopublicado publicar con editorial tradicional o editorial de tal lugar yo creo que eso no tiene relevancia entonces yo como lectora estoy hablando como lectora a veces llamaría a que los escritores sean un poco más ambiciosos y se aguanten un poquito y cuando tengan listo su borrador ya me voy a aguantar unos meses después de unos meses lo reviso lo corrijo y ahí lo mando a una editora en vez de tal vez tener esa ansia de ah quiero sacarlo rápido y tal vez ese rápido va a ser que igual después tenga que estar sacando otra edición mejorada etc yo afirmo en mi caso el consejo que le daría a la gente que está escribiendo porque porque sé que mucha gente escribe y no se atreve a mostrar lo que escribe muchas veces entonces yo creo que el primer paso es atreverse a a exponer lo que uno escribe independiente si es a un amigo a alguien a alguien que tengas confianza a un profesor o incluso incluso a a un editor conocido amigo que tengas que te pueda trabajar de manera confidente oye si vas bien o no no vas tan bien mucha gente tiene miedo a que te roben las ideas de hecho yo hago un taller de creación de historia y la pregunta que siempre sale cuando estamos en la parte de publicaciones y cómo haces que te roben las ideas hoy en día y más que nunca teniendo cualquier tipo antes de entrar en tu computador ya sabes cuando comprobar quién es el dueño original de los archivos así que no me preocupa mucho eso y no recomiendo publicar si tienes las ansias de publicar no recomiendo poner muchos previews en páginas que estén liberadas finalmente porque si no has leído bien los términos y condiciones de las páginas donde publicas no sabes si estás regalando el contenido en instagram probablemente nadie haya leído los términos y condiciones pero son todas fotos que se publican y sobre un poco siendo un poco discrecionando entre lo que dijo la José y lo que dijo Mor para poner un punto en medio creo que si bien es buena la práctica de corregirse si uno se atreve a publicar aunque falles vas a aprender muchísimo de la experiencia se confirma creo que muchos escritores jóvenes más que pecar en publicar temprano publicar tarde pecan en que se ven tan sobrecogidos por su primera obra le tienen tanta fe a su primera obra que piensan que si fallan ahí no van a poder seguir escribiendo la realidad es que uno no se puede enamorar de ninguno de sus obras yo tuve que aprender eso a la mala pero no recomiendo a nadie enamorarse de su obra siempre buscar un nuevo libro que sea un mejor libro incluso si te convertes en J.K. Rowley tienes una saga genial maravillosa aún así no te enamoraste del primero el segundo el tercer libro siempre el siguiente va a ser mejor siempre los errores te van a enseñar más que las victorias y que un primer libro no le vaya tan bien que un primer cuento no gane el concurso que alguien te critique o te destruya no significa que no tengas la capacidad para seguir escribiendo y de hecho con todo el dolor del alma y el estómago recomiendo seguir adelante no importa qué tan mal sean las críticas seguir adelante seguir adelante porque solo escribiendo vas a poder mejorar eso sería el único consejo que le puedo dar a la gente que está partiendo porque me imagino que más adelante para gente mayor hay otro tipo de consejos aquí como tomando un poco de lo que dicen todos ahí me pasó lo mismo con la primera obra porque yo la dejé en reposo hice como todo lo posible por hacer como lo mejor y aún así hubieron fallas y es muy importante esto de que alguien más lea tu obra porque en la primera yo no pude tener beta testers que leyeran con detenimiento mi manuscrito pero en la que estoy haciendo ahora tengo una amiga que ella bueno ella es una genio la verdad hace todo absolutamente todo bien y cuando me hizo la corrección del libro fue súper detallista en todo lo que estaba lo que se veía mal lo que se podía mejorar y eso ayuda mucho incluso si eres tú el que tiene que hacer la crítica de una obra sé como consciente de todo dilo solamente por algo te confió la obra por algo te pasó el manuscrito para que tú le dieras su opinión oye igual ojo que siempre siempre van a haber errores en un libro si hasta los más grandes como autores como súper consolidados y populares tienen caleta de error en sus libros tampoco se trata de que no tengan errores siempre van a tener y es normal el consejo que yo daría igual no debe ser tomado tanto en aspecto que es el tema de no olvidar que el escribir en general y la narrativa es una técnica y tiene técnicas y tiene toda una teoría también que es bueno saber quieras o no aplicarla al pie de la letra ya entonces aquí lo que voy que el problema de la literatura uno de sus grandes problemas es que como forma de arte permite expresar no solamente ideas sino además emociones entonces me cuelgo un poquito de lo que se decía recién de lo que decía ¿cuál es tu nombre? que decías que no nos enamoráramos de las obras porque porque a veces claro a mí me pasó también con mis primeras obras y bueno y peco un poco también es palo para mí misma de repente cuando tú te involucras demasiado emocionalmente en una obra es como es como vender tu auto más caro por el valor sentimental que le tienes ¿cachai? en el fondo es lo mismo entonces no olvidar que toda toda historia ustedes de repente pueden dar un mismo mensaje pero puliendo la historia y para pulir la historia no es algo que vaya a ocurrir solo vayan a los libros busquen estudien estudien narrativa estudien cómo se construye un personaje estudien técnicas para hacer que 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 sus personajes o sea que el lector pueda congeniar con sus personajes y trabajen todos los niveles de su escritura desde lo macro que es lo narrativo hasta lo más micro que es la gramática la construcción de oraciones y nunca se olviden por favor que para mejorar hay que practicar y hay que aprender el mejorar no es algo que ocurre solo y como dicen por ahí también el celebren el fracaso recuerden que el fracaso es necesario para llegar al éxito entonces celebrenlo y úsenlo como herramienta no esperen nunca fracasar además da unas anécdotas reyes de las fiestas se los digo de primera mano el consejo que yo podría dar tiene que ver con amar el proceso es como amen el proceso de escritura fuércense a ser un poco mejor cada día mejorense pregúntense en qué puedo mejorar y en ese como forzarse a mejorar van a notar yo creo por lo menos para mí ha sido así que van a ser un poco más felices entonces cuando te enamoras del proceso después te da un poco lo mismo lo que dice el amor de que pucha yo quiero publicar rápido pero tengo que dejarlo reposar es que no se trata de que mientras lo dejes reposando no escribas nada escribe otra cosa y vas a seguir aprendiendo entonces ese sería como un poco mi mensaje para quienes quieran escribir bueno ha sido todo un agrado para mí el que hayan estado aquí presente no sé si quedan preguntas en facebook no quedan preguntas del público al menos que alguno se anima ahora chicos si tienen alguna pregunta se va a deparar un poco porque tiene como un un descansamiento de 10 segundos si tienen alguna pregunta entre ustedes como escritora pero antes que se despidan o que hagan más preguntas yo quiero decir que estoy muy orgullosa de todas las escrituras que están acá la única que todavía no tengo oportunidad de leer es a Josefa así que te voy a leer apenas pueda voy a buscar algo tuyo para leer pero todas las demás he leído y creo que todas escriben bien yo a algunas les he hecho algunas críticas tratando de ser constructivas a pesar de que a veces me odian por mis críticas perdón pero todas esas críticas siempre han sido desde un nivel hacia arriba porque todas están en un nivel de bueno hacia arriba entonces en ese sentido las felicito para que sigan así y sigan mejor a mí me encanta que estas instancias se estén dando o sea muchas gracias por darme la oportunidad de moderar y de estar aquí porque me encanta ver que las cosas avancen y esto lo considero un gran avance yo agradezco que somos parte de un cambio perdón que me encanta saber que somos parte de un cambio yo agradezco mucho esta posibilidad porque de partida las conozco pude conocerlas digamos tenemos que conocernos elegirnos respetarnos querernos apoyarnos y todo eso así que no que siga José organizando su conversatorio y sigamos encontrándonos muy inteligente muy informada no las he leído pero como persona me encantó eso a mí me encantó esta oportunidad conocerlas a todos a algunos las conocía más por redes sociales igual por pandemia es imposible conocernos quizás en persona por un rato y nada me encantaría que pudiéramos seguir hablando y quizás sobre otros temas quizás no sobre nosotras como escritoras pero comentando temas en general parece que me encantó la estructura de la conversación súper espontáneo distinto a los otros conversatorios a los que he ido que ha sido más de pregunta todos responden siguiente pregunta todos responden había demasiado que hablar y creo que podríamos seguir hablando de todos estos temas de manera quizás incluso periódica así que muchas gracias también a todas por sus comentarios y también por su visión que encontré muy interesante no y eso que no nos pusimos a hablar de ciencia no porque ahí cumplimos no igual me sumo a la buena onda saludar al público igual y a ustedes chiquillas que gustazo conocerlas que gustazo conocer mujeres que del país que también estén interesadas en temas científicos es muy importante y es algo que le falta mucho a nuestra sociedad el aprender a acercarse a lo científico así que muchos cariños y que salga grupo de WhatsApp tuvimos 14 usuarios simultáneos a 82 reproducciones y gente bastante activa por chat tenemos gente de México de Chile y así bueno ha sido también un agrado estas cosas estas conversaciones se van a repetir no se preocupen si no va a ser la última la idea es que como dicen sea periódico hay muchas conversaciones de autores pero por lo mismo traté de organizar una de mujeres y quedan muchas autoras también hay otras autoras también de ciencia ficción que todavía no han sido contactadas y que la idea es que veamos si las podemos contactar para que se pueda hacer de nuevo esta conferencia con miles de autoras y compartir más momentos y conocerlas sobre todo oye José hay una cuestión súper importante mira este trabajo decidí muy muy solitario la verdad es que es súper importante compartir experiencias con personas que hacen lo mismo que tampoco sea tanto sea la distancia de los talleres de repente alguna de otra conferencia que antes organizaban los escritores de Chile no sé sea poco entonces quizás esta pandemia está permitiendo esto sigamos aprovechándolo me parece estupendo te felicito ¿me escucharon? no sé si ¿me escucharon? sí sí escucharon ¿qué hay detrás? porque hay un lag un lag ¿entonces sería posible otra vez esta conversación? por supuesto que sí sería bien que se vea la conversación podríamos analizar algo en particular como alzario yo comparto lo que decía la soledad pónganme a hablar de ciencia sería súper entretenido también porque yo creo que como más yo estoy educando la ciencia las chicas ya son mujeres de ciencia entonces estaría interesante oye podríamos hacer un conversatorio sobre ciencia precisamente entonces pongamos el título yo les pediría que fuera ciencia traducida ya por favor porque a mí me pasa me pasa que yo me dedico al derecho ambiental y defiendo causas ambientales y muchas veces me hago cuestionamientos científicos que no puedo comprender como ¿por qué la ciencia no resuelve tal cosa? ¿por qué la ciencia no ayuda en tal asunto ambiental? ¿por qué no los dejan? yo tenía un grupo en la U que decía que toda conversación tenía que basarse para que entendiera la bolita en la mesa entonces igual es un buen desafío en la mente al amor entonces el siguiente conversatorio tendría como título ciencia por escritura de ciencia ficción hablando sobre ciencia con y nuestros nombres abajo sí hablando con ciencia no la atropaño yo podría llamar ciencia no ficción claro ok detrás de la ciencia ficción así como dejen en los comentarios qué nombre creen que podría tener ciencia ficción porque esto va a quedar en mi canal así que si alguien vio las dos horas luego de que esté publicado muchas gracias y sin duda no quiero por el nombre bueno les agradezco mucho entonces ya tenemos el título de la siguiente videoconferencia aparte va a haber otra videoconferencia con autoras que no han sido contestadas de ciencia ficción y que también puedan participar así que bueno más que nada muchas gracias por haber estado acá y haber compartido este momento y sus experiencias con nosotros dale gracias muchas gracias ciencia a través de la literatura bueno muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y los que estuvieron constantes viéndonos todo este tiempo no sé bien cuándo pero los mantendremos informados buenas noches adiós chao chau Gracias.